Al momento en el que acciona su silbato, rueda la pelota y se encienden los primeros avanzando poco a poco, a veces lentamente a lo ancho de la cancha Porque Tigres es pasión, yo te apoyaré cabrón, sentimiento que nace del corazón Somos unos guerreros muy unidos, que donde llegamos nos hacemos valer Porque siempre está ese ser, siempre está la fe y llegamos a vencer en cada partido Dios está conmigo, así vencimos a todos los equipos, los malos y buenos No se meta con Tigres, así le vamos a ganar, no nos quieran piratear, no nos vengan a buscar Porque siempre hablan de más, mejor pónganse a entrenar Ya saben en donde nos pueden encontrar, aquí en la cancha del volcán Para los que no sepan en donde está, ahí por Cláhuac llegas a San Juan Nuestro trabajo nos ha costado, por eso estamos aquí a donde hemos llegado Llegas por ahí a escuchar, los campeones se encuentran por el volcán Y no se quieran acercar, no nos vengan a retar Porque siempre vamos a triunfar y que siempre gane el mejor Aquí siempre estamos entrenando para ser campeón Hoy me desperté para ser más fuerte, tengo ganas de enfrentarme al que se ponga de frente Aquí yo mando siempre, Tigre es el que come de cuerpo presente No cualquiera porta la playera, solo los que se matan donde sea Somos once contra once, aquí siempre estamos en guerra Esperando a los que sean, no importa de donde vengan Siempre vamos para Adela, sea contra quien sea Porque Tigre es pasión, yo te apoyaré cabrón Sentimiento que nace del corazón En cada rincón, en cada rincón Tigre sonando cada vez mejor Y ahora hasta el matallá compuso esta canción Talento del callejón, sonando cada vez mejor Producción del soy hasta más cabrón Y ahora viene lo mejor, Tigre siempre el campeón